¡Hola a todos! Espero que se me escuche bien porque hay un poquito de viento. También espero que el audio no se desincronice. Hoy me vine con un par de días de retraso a la playa para despedirme del verano porque hace poco fue el equinoccio de otoño. Y ya que estaba por acá aproveché para hacer una tiradita un poco a ver qué onda, cómo se viene el otoño, qué tenemos que trabajar, qué va a pasar, qué podemos aprender, si se van a solucionar nuestros problemas, si tenemos que pasar de todo y buscarnos otra cosa que hacer y nada. Yo acá les mando un beso grande, voy a disfrutar un ratito más del paraíso y a decirle chau del todo al verano con el último baño. Y nada, lindo el Mediterráneo. Les voy a enseñar un poco el lugar porque está bien bonito, la verdad. Seguramente haga el audio de las tiradas en casa porque con el viento que hay no creo que se escuche bien con el teléfono. Pero bueno, no se preocupen porque la tirada igual va a estar. Y nada, espero que les guste este sitio. Los dejo con las vistas. Muy bien, aquí tenemos nuestras tres opciones preparadas. No he podido ponerles nada encima, pero bueno, ahí las veis. Es lo que tiene cambiar de sitio de trabajo. Opción 1, opción 2 y opción 3. Paren el vídeo si lo necesitan. Opción 1, vamos allá con tu tirada rápida del día de hoy. Nos sale Awen. Don, inspiración divina y despertar. Muy bien. Awen es un espíritu muy positivo para que te acompañe y nos habla de despertar espiritual. Pero vamos a ver qué nos dicen las cartas. Un 10 de oros en el pasado. Un 10 de espadas en el presente. y un 9 de bastos en el futuro. Vamos a sacar tres cartas más para aclarar. Una reina de bastos en el pasado. Un rey de bastos en el futuro. Y un 3 de espadas. Perdón, un rey de bastos en el presente. Y un 3 de espadas en el futuro. Muy bien. Ahora se va a congelar la imagen porque bueno, había mucho viento. Y necesito un poquito más de tranquilidad para poder decirles a ustedes que vean bien las cartas y todo. Intenté hacer el vídeo más largo pero se me volaba. Así que nada. Voy a intentar hacerlo así de esta manera. Y ustedes me dicen. Empezamos por Awen. Awen es un espíritu que te ayuda normalmente a tener un despertar espiritual. Viene acompañado de algún tipo de conocimiento mágico o de algún estilo creativo. Alguna idea inspiradora. Por lo que estoy viendo yo en las cartas, si Awen aparece aquí, es que probablemente estés pasando por un despertar espiritual. ¿Qué pasa? Que estás pasando por un despertar espiritual que viene movido por una llama gemela. ¿De acuerdo? No sé cuál es la situación concreta de cada uno de ustedes. Yo nada más puedo decir lo que estoy viendo acá en las cartas. Pero por lo visto en el pasado vos eras una persona muy en su sitio, muy dueña de sí misma, con muchas actividades, carismática, la gente te seguía. Eras una reina de bastos. Y tenías prácticamente todo lo que querías de la vida. Tenías tu legado listo, tenías probablemente una casa, un trabajo estable. Tenías buenos cimientos. El 10 de oros nos habla de cimientos fuertes, de legados, de familia. Entonces, con estas dos cartas yo acá veo un pasado súper positivo, seguido de un presente un poco complicado. ¿Por qué está un poco complicado el presente? Porque acá ha aparecido un rey de bastos, que es una llama gemela clarísima con la reina de bastos. Y nos ha causado un gran dolor. Esto suele pasar mucho con las llamas gemelas. Las llamas gemelas son conflictivas. Que sí que es muy bonito, todo el tema de las llamas, la pasión, el drama, la telenovela, todo precioso, ¿no? Pero son relaciones sumamente intensas y a veces nos llevan a estar en un vaivén emocional constante. Ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora soy plenamente feliz y ahora estoy hundido en el pozo más negro de todos los pozos. ¿Qué pasa? Yo acá lo que te veo, probablemente vos ya tenías la vida armada y esta persona te ha generado bastante malestar con un 10 de espadas. Y lo que me parece a mí es que tú estás ahora mismo saliendo de esta situación. ¿Por qué lo pienso? Porque, bueno, aparte de que el rey está observando a la reina, pero ella le da la espalda desde el pasado, también le da la espalda el 10 de oros y le da la espalda el 10 de espadas y todos están yendo de este rey. ¿Vale? No sé qué habrá pasado entre tu persona y tú, pero yo creo que ahora mismo estás intentando desligarte un poco de esta situación porque te desbalanceó. Fue demasiado intenso y no te está dando paz. Entonces, esto es parte de un despertar espiritual, se llama la noche oscura del alma. Lo pasamos muchas personas y no pasa nada, chicos. Es un proceso que todos tenemos que vivir y que en este caso, en este equinoccio de otoño, en momento, te va a ayudar a entender muchísimas cosas que no entendías. ¿Vale? ¿Cómo veo aspectado el futuro? Todavía vas a tener un buen trabajo por hacer porque acá veo un 3 de espadas. Un 3 de espadas implica un dolor, un dolor bastante grande. También tengo un 9 de bastos que implica estar a la defensiva, estar detrás de un muro. Si has tenido un dolor reciente, es normal que ahora mismo estés en este proceso. Es un proceso que dura un tiempo, pero poco a poco vas a ir encontrando nuevamente el equilibrio, sobre todo con la ayuda de Awen, que es tu espíritu protector del bosque. Y básicamente esto es lo que va a acontecer este otoño y lo que vas a tener que trabajar. Trabaja mucho, si puedes, busca en internet, acude a profesionales, pero trata de buscar algún tipo de sanación espiritual. Esa es mi recomendación. Porque este tipo de situaciones son muy comunes, hay gente que se las toma mejor y otras peor. De hecho, en un proceso de llamas es lo más normal del mundo, pero a veces si sos muy sensible o tenías una vida muy estable y de repente todo se ha desmoronado, puedes necesitar un poquito de ayuda, de guía sobre todo. Para eso estamos, para intentar daros guía e intentar ayudaros en situaciones complejas como esta. Trata de no preocuparte demasiado, trata de meditar, de centrarte en las cosas importantes, en las cosas positivas que sacaste de esa relación o de ese legado que probablemente estés dejando un poquito atrás o que se haya desbalanceado con todo esto. Muy bien, opción número uno. Esta fue tu tirada para el día de hoy. Yo paso ya con la opción número dos. Les mando un beso grande y espero que les guste este formato. Si va bien, probablemente en cada fiesta, como yo hago mis viajecitos espirituales, os haga un vídeo parecido en distintas localizaciones. Me dejáis abajo que os parece la idea. Nada, les mando un beso grande y paso a la opción número dos. Bienvenida, opción número dos. Vamos a ver qué te salió en el oráculo. La dadora de vida. Fundación, crecimiento y realización. Esta carta va muy parecida a la emperatriz. Es una carta que nos habla de gestar un proyecto de maduración, de reconocimiento por nuestros logros, de trabajar aún para conseguir en un futuro dar a luz un proyecto que nos pueda resultar interesante. Vamos a ver qué nos amplían acá las cartitas, pero es una muy buena energía. Un 10 de bastos en el pasado. Un paje de espadas en el presente. La luna en el futuro. Veo una evolución positiva en este caso. Vamos a aclarar. 7 de bastos en el pasado. El hierofante en el presente. Y el as de bastos en el futuro. Muy bien. Voy a acomodar un poco las cartas. Y les cuento que voy a congelar la imagen porque había mucho viento y bueno, se me volaban las cartas. Pero ahí las ven. Creo que se aprecian además mucho mejor con esta toma. Pero bueno, es un poco bajita para hacerla en casa. Ya veré cómo lo hago. Procedo a explicarte tu lectura, opción número dos. Estás en un momento de empezar a trabajar en un nuevo proyecto. En el pasado veo que te sentías muy sobrecargada en parte por conflictos. Puede ser conflictos a nivel material con una persona o con una situación en el trabajo, en tu vida, con los hijos, con el marido, con los amigos. Conflictos. O a nivel interno, como que no terminabas de estar contenta. Que estabas todo el tiempo peleando con vos misma. ¿De acuerdo? Es una carta muy de estar a la defensiva. De estar paranoica, constantemente pensando que la gente te quiere buscar mal. Además, la carta de arriba del 10 de bastos nos habla de estar cargando con muchísimas responsabilidades que no son cosa nuestra tal vez. Que no sabemos si la vamos a poder aguantar hasta el final del trayecto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en el presente yo veo una evolución muy positiva. Un segundito. Lili, basta. Que si no, se ponen a jugar con cosas. Y aquí el ruido de fondo. Bueno, disculpen, sigo. Por un lado, tenemos aquí al paje de espadas. Que es una chica que está volando con su cisne bebé, que es su nueva idea. La idea que tiene que crecer y madurar para que le dé frutos. Hacia lo desconocido. Sale volando hacia una nueva aventura. Con su nueva idea, con sus nuevas ganas de pelear por las cosas que quiere, ¿verdad? Es una carta muy bonita para estar en el presente. Y sobre todo con la energía de la dadora de vida. Que son nuevos proyectos. Es como si fuera la emperatriz, para los que sabéis de cartas. Aparte, abajo, aclarando esa sotita, tenemos al hierofante. Eso implica una moralidad, un saber hacer, una comunicación. Probablemente algo espiritual también. Quizás te estás adentrando en lo que tú realmente consideras que es tu propósito de vida. Y acaba de comenzar tu trayecto en este nuevo propósito. Pero vámonos al futuro. ¿Qué nos dice el futuro acá? Por un lado, creo que este nuevo proyecto que estás empezando de acá a tres meses. Durante este equinoccio de otoño. Bueno, durante este otoño. El equinoccio ya pasó. Fue el día 22 cuando Libra entró en su casa. En su mes de cumpleaños. Felicidades Libra, por cierto. Bien. O sea, cuando empezamos todo este proyecto, lo estamos empezando ahora. ¿Qué va a pasar de acá a tres meses que volvamos a tener una de las grandes fiestas? Probablemente todo esto te sirva a vos, consultante, para mirar adentro tuyo. Para descubrir cosas tuyas que no tenías muy claras. Vas a bucear mucho en tus emociones, en tu interior. Te vas a conocer más. Vas a mejorar la relación con vos mismo, con vos misma. Y te vas a sacar esa careta que tiene la luna. La luna suelen ser cosas ocultas. Pero en esta imagen, la persona que tiene la careta, que está buceando en su subconsciente, se la quita. Ya no tiene nada que ocultar. Es perfectamente consciente de cómo es y no le da vergüenza mostrarse. Y sobre todo, con la carta de abajo que nos acompaña, que es un haz de bastos. Precioso, con sus zorros, con su fuego, con su nuevo comienzo. Es una oportunidad que rápido viene y rápido se va. Así que tenés que estar muy atenta a este nuevo comienzo, a coger el palo con fuerza y no soltarlo. Porque es una oportunidad muy importante para vos. Y yo creo que va a ser un buen momento para reencontrarte con vos misma. Y al final vas a tener el reconocimiento que esperabas. Porque aunque lleve tiempo, la dadora de vida es alguien gestante, que está gestando un proyecto que le va a llevar tiempo. Pero al final culminan un nacimiento. Esto es... Bueno. Que tus proyectos se van a dar porque tenés esta buena energía de tu parte. Y creo que en este caso, además, es más importante todavía porque te va a ayudar a encontrarte o reencontrarte con vos mismo o vos misma. Espero que les haya servido. Opción número 2. Paso con la opción número 3. Muchas gracias por verme otro día más. Y espero que les guste la localización nueva. Si les gusta, déjenmelo dicho abajo y haremos más discusiones después. Muy buenas. Opción número 3. Vamos a ver qué nos trae tu tirada. La druida. Es imperativo en este momento que te dediques exclusivamente a tu sanación espiritual. Te recomiendan mejorar tus hábitos, ejercicio, buscar algún tipo de sanador holístico, trabajar, indagar un poco los misterios. Habrás pasado por... Perdón, no sé hablar. Probablemente por algún momento malo, que te ha dejado un poco triste, quizás un poco enfadada. No sabes muy bien qué hacer con esta situación en la que te encuentras. Ahora vamos a analizar un poquito más con las cartas, pero la druida sobre todo nos indica eso. Vamos a ver qué tenemos por acá. 5 de bastos. Definitivamente venís de una situación conflictiva. 7 de copas. 3 de copas. Un 10 de copas. Wow. Conflictos familiares veo en el pasado. As de copas. Y finalmente, aclarando el futuro, tenemos un 6 de copas. Veo muchísimas copas en esta tirada. Es exagerada la cantidad de copas que tengo aquí. ¿Qué implica esto? Voy por partes, como dijo Jack el Destripador. Por un lado, en el pasado, tenemos un 10 de copas, que es una familia perfecta, y un 5 de varas, que es un conflicto. Probablemente hayas tenido recientemente conflictos a nivel de pareja familiar, con los hijos, con los padres, adaptadlo a vuestra situación. Normalmente un 10 de copas es más un entorno familiar concreto, el papá, la mamá y los niños. Pero puede ser cualquiera de las situaciones que vosotros consideréis la familia perfecta. Porque es lo que es esto, la familia perfecta, el amor inconmensurable, la unión de almas, es todo lo bonito. Y en este caso, pues está truncado lamentablemente por una serie de conflictos, probablemente peleas entre vosotros, o algún otro tipo de conflicto que no me está aclarando. Simplemente me dice que hay desacuerdos, peleas, puntos de vista que no se comparten por la otra persona. Y para aclarar esta situación, yo creo que es que alguien se ha metido quizás en medio de esta relación. ¿Por qué lo digo? Muy sencillo. Aquí tenemos un 7 de copas, que son una gran cantidad de posibilidades al alcance de tu mano, y por las que no puedes terminar de decidirte, estás haciendo una planificación exhaustiva a ver exactamente qué es lo que querés, porque no estás nada seguro. Pero lo que sí tenés seguro es que hay una nueva ilusión, un nuevo as, un as de copas. Ese as de copas implica un nuevo recorrido emocional. Y si venimos de un 10 a un as, evidentemente hay un descenso, hay un acabar con esta situación, porque los conflictos, porque gente que se mete por en medio, porque haya una tercera persona, o simplemente porque no os termináis de llevar bien en algún aspecto de la vida, o no tenéis los mismos objetivos. Puede ser muchísimas cosas. La cuestión es que tenéis una nueva ilusión por otra situación diferente, por otra relación, por otro proyecto de vida. Y de hecho tenéis muchas posibilidades abiertas. Si acabáis de divorciaros, por ejemplo, tenéis muchísimos pretendientes. ¿De acuerdo? O sea, tenéis todas las posibilidades en vuestra mano, ahora lo que pasa es que tenéis que elegir una que os llene esta copa que tenemos aquí con los pececitos. Básicamente es lo primero que tenéis que hacer. Sanaros, decidir lo que queréis, y entonces ir a por esa copa que pensáis que os va a dar la felicidad que esperáis. Yo creo que estáis en este proceso ahora mismo. ¿Cómo veo el futuro aspectado? No lo veo mal aspectado para nada, pero creo que durante estos tres meses de otoño vais a trabajar muchísimo vuestro lado más divertido. O sea, si venís de una familia a lo mejor en la que estabais mucho tiempo en casa y no salíais mucho con los amigos, era muy absorbente el núcleo familiar, algo por el estilo. Ahora vais a disfrutar de salidas con amigos, ir de copas, divertirse, yo qué sé, jugar juegos de mesa en casa de los amigos, este tipo de cosas. Aunque, por otro lado, veo varias situaciones acá, yo creo que esta es la más acorde con el genérico, ¿de acuerdo? Creo que vais a estar echando un poquito de menos quizás el pasado. Es normal, perfectamente normal, y sobre todo si venís de un 10 de copas. Si habéis pasado por un proceso de divorcio, lo que sea. Por eso nos sale aquí la druida, porque necesitáis sanar, conoceros a vosotras mismas, saber lo que queréis. Superar este momento malo de una manera positiva, mirándolo de una forma positiva. Y finalmente vais a echar de menos, claro que lo vais a echar de menos, pero os veo disfrutando de otras cosas que quizás en el pasado no habíais podido disfrutar. La vida tiene muchas etapas, no querráis correr, porque luego nos perdemos cosas, cosas que son valiosas para nuestro crecimiento, que son valiosas para conformarnos como personas, como seres humanos. Otra situación que yo veo acá en el futuro es que puede ser que tengáis hijos y esto va a generar una unión de tres personas. ¿A qué me refiero con esto? Que si tenéis una nueva pareja, esta pareja va a, entre comillas, adoptar a vuestros hijos, los va a ser parte de su familia también. O que penséis en regresar con la persona que habéis dejado, porque todavía tenéis algunos sentimientos y aparte los hijos os están tirando. La carta del 6 de copas es una carta muy nostálgica, pero es una carta que nos habla muy, muy fuerte de personas afines, de almas gemelas. De personas que hemos conocido en el pasado, que quizás eran amores nuestros desde niños. Y si habéis pasado recientemente por un proceso de divorcio, es normal que tengáis esta sensación de haber perdido tanto. Y es muy doloroso. Sí, pero es una carta que también tiene que ver mucho con los niños. Entonces, puede ser que os hayáis tenido que marchar y hayáis tenido que dejar a vuestros hijos atrás. Espero que no sea la situación, porque de verdad que lo siento mucho si es el caso, porque es muy doloroso. Pero, bueno, que tampoco lo veo mal aspectado con ese 3 de copas. También si estáis en una relación triangular y habéis tenido estos conflictos porque alguien se metió por en medio, que también puede ser con el 7 de copas y con el 3 ahí juntos, habla de posibilidades románticas. En tal caso, os veo que este triángulo va a continuar una temporada. Probablemente porque os tiren de la manera de dar pena. Me sabe mal decirlo así, pero es verdad. Ay, es que te echo de menos, es que siempre me lo pasaba bien contigo, es que tú me hacías sonreír, es que te acuerdas ese día que fuimos y hicimos no sé qué, que bien lo pasamos. Van a tirar un poquito de lo emocional con vosotros, no os dejéis, no os dejéis, yo sé que es difícil, pero es mucho más importante tener estabilidad y paz nosotros, aunque te dé mucha pena. La otra persona tiene que gestionarse él o ella y tú tienes que gestionarte tú, no puedes tener pena por todo el mundo. Yo sé que es muy duro, a mí me da mucha pena siempre de todo esto, toda la gente que sufre, pero es necesario para aprender, chicos. Es muy necesario. Y es muy necesario que ellos sepan valerse por sí mismos también. No podemos ir siempre de Superwoman o Superman a rescatar a todo el mundo. Sobre todo aquí con la druida, yo de esta tirada lo que rescato, lo que tienes que trabajar en este tiempo es en sanarte tú, en decidir lo que querés y en salir de situaciones complejas como conflictos, triangulaciones, chantajes emocionales. Busca lo que te haga feliz, lo que te haga bien. Toma una decisión, porque a veces eso es lo más importante, decidirnos. Y porque, claro, decidirnos por una cosa implica dejar atrás otras cosas que también nos interesan. En ese caso, si pierdes, a veces la sensación de triunfo no es la misma, porque a veces perdemos algo y nos damos cuenta que es lo que queríamos. Vamos, adaptad todo esto, ¿vale? Pero sobre todo tomad una decisión. Yo aquí lo que veo es que tenéis que mirar por vosotros, sanaros, y la gente de alrededor empezará a sanar también. ¿Sí? Esto es contagioso. Nada, te mando muchos besos y mucha suerte en tu situación, opción número 3. Y hasta acá llegó el video, chicos. Espero que les haya gustado. Hoy no voy a poner ending, porque me da mucho miedo que se desfase el audio, si empiezo a meter demasiadas cosas. Pero los quiero dejar acá con una fotito del mar Mediterráneo que me estaba acompañando, porque de verdad que vale la pena disfrutar del paraíso que es esta isla. Y me gustaría compartirlo con ustedes. Así que nada, les mando un beso grande, gracias por seguirme otro día. Y espero que todos vaya bien y que podáis trabajar todas estas cosas en este equinoccio. Y seáis muy, muy, muy felices y dichosos. Gracias. Gracias. Gracias.